¿Ya tienen preparativos ahorita que está la temporada de frío, no sé, los albergues, las cobijas? Sí, ya está todo, ya están las guardias, en tiempo de lluvias ya hay cobijas en el almacén y nada más es esperar para cualquier persona que lo necesita. Ayer me preguntaban si había algún requisito, no hay requisito, el requisito es que lo necesite y las puertas están abiertas. ¿Con cuántos albergues? Bueno, los albergues primero se inician en las delegaciones y ya que las delegaciones hacen su función, entonces se habilita el DDIF municipal. ¿El DDIF municipal, el espacio para cuántas personas tiene? Aproximadamente como para 100 personas, aproximadamente. ¿Por el momento tienen alguna petición o van a salir a buscar gente o esperan a que la gente llegue si necesita estos espacios para albergue? Bueno, por lo regular la gente llega a solicitarlo. También si hay asociaciones civiles o organizaciones civiles que realmente nos digan dónde está una persona, pues obviamente se le va a dar el apoyo. Una de las principales es nuestra población atendida. Esa es una de las requisitos. No de lo que queremos hacer para este nuevo DDIF ser eficientes. Los migrantes ahorita se están recibiendo, van tres días a la semana a recogerlos a las casas de migrantes y ahí se les atiende de primera instancia en el DDIF, está expuesto con cafecito, alimentos y se les maneja su credencial y también se les busca la manera de quién se va a regresar, qué apoyos requieren, qué documentación tienen y eso va a continuar. Los migrantes es también un programa del DDIF y serán atendidos como debe de ser. ¿Y con los indigentes? Bueno, los indigentes ahorita no hemos tenido el estar llevándolos a un albergue o un asilo. Estamos viendo la posibilidad de buscar apoyo. Posiblemente se va a abrir un programa en cuanto de una unidad y que nos va a tener total comunicación. Hace mucho existió, pero es algo que es una primicia que les va a dar el señor, el señor presidente y con eso vamos a poder lograr que los indigentes poderlos trasladar a un lugar o a un hogar. Es a veces muy difícil porque ellos no quieren, pero se va a lograr darles la atención. Si hay alguno que llegue al DDIF o nos envíen al DDIF, la policía o algo, se les atiende, se les da alimento y se les busca un alojamiento. Eso siempre va a existir. Quizás no tengamos una unidad para que los esté monitoreando y llevando, pero en un momento a veces la policía, a veces una unidad, las lleva ahí a Cruz Roja, perdón, o la Cruz Roja también, ¿es cierto? Me fui. Y esos son apoyados. Se les buscará un albergue, siempre se les buscará un hogar. ¿En estas fechas se han recibido indigentes? Ahorita no me he recibido indigentes. Hemos apoyado gente que va a ir de migrante, pero indigentes no. ¿Migrantes cuántos habrán acudido ya? Bueno, aproximadamente son como unos 20, 25 que se están. Ahorita sube un poco por la situación de que regresan o porque no se pudieron pasar y hay bastante flujo de migrantes y hemos tratado de darle la atención correcta. ¿Cuántos días? Nosotros nada más nos apoyamos en cuestión de documentación, en cuestión de credencial, en cuestión de identificación, en cuestión de llamadas telefónicas a localizar familia. Eso sí sigue haciendo y se continuará el programa igual, quizás con un poquito más de apoyo. Gracias. Gracias.